Si los discípulos fracasan, no llega el evangelio a nosotros, pero ellos avanzaron, rompieron, mata a 10, Dios te levantará a 20, se equivocó el diablo, el diablo no pudo detener el evangelio, no pudo con Jesús, no pudo con los apóstoles, no pudo con los discípulos y no podrá contigo tampoco, alaba la gloria de Dios. ¿Por qué no pudieron con ellos? Porque los discípulos estaban fundamentados en la palabra, tenían el poder del evangelio, tenían la unción del Espíritu Santo, eran testigos oculares de que Jesús se levantó de la tumba, eran testigos de que Jesús era el salvador y el Mesías. Así que cuando ellos estaban seguros de eso, el diablo no lo pudo detener, se hicieron invencible, esos creyentes que duran un año y se apartan y tú no lo ves, en su gran mayoría es que le falta fundamento, porque el que conoce este evangelio de verdad, si se aparta regresa. Quiero creyente fundamentado en la fe, que le digan al diablo conmigo no, hasta conmigo te equivocaste y oye lo que te voy a decir, con mi casa tampoco, ni con mi esposa, ni con mis hijos, ni con mi nieto, conmigo no, vete a molestar a otro. ¿Te prendes tú o te prendo yo? Dime, ¿te prendes tú o te prendo yo? ¿Qué quieres? Levanta la mano, diga algo, abra la boca, diga gloria a Dios. ¿Cuántos conocen al pastor que tienen? Hay algunos que todavía como que no me conocen. A mí no me gusta mucho repetir las cosas. ¿Usted entiende o entiende? ¿Usted obedece? Sonríe que no vine a amargarte la vida. Yo vine a ponerte la vida fácil. Sonríe, sonríe, suelte esa cara de limón, suelte esa cara de naranja agria. ¿A dónde está? ¿Quién me motiva a predicar? Porque esta palabra te va a transicionar. Te va a transicionar. Con el respeto que usted se merece, escúcheme. A veces uno no entiende esto. Hace dos semanas fuimos a San Francisco. Y esa gente me recibieron con un nivel de honra sorprendente. Diciéndonos, pastor, cuánto nos alegra que usted viniera a nuestra ciudad. Y me abrazaban. Y que quiero decirle algo. Y que quiero preguntarle algo. Por favor, por favor. Me dien una placa de reconocimiento grandísima. Diciéndonos bienvenido a la ciudad de San Francisco. Deseábano verlo físicamente. Deseábamos verlo. Porque solo lo conocíamos por las redes. Gozoso. De que Dios lo estaba visitando a través de su siervo. Y usted va a ver el video de lo que Dios hizo en San Francisco. Gente con hambre. Entonces a veces los que están cerca. Tú lo ves como. Alaba a Dios que es contigo que estoy hablando ahora. Aproveche lo que Dios le ha dado. Agarre lo que Dios le ha dado. Casi entro. Lo que Dios estaba haciendo en Israel a través de Salomón era tan grande. Que la fama se corrió a otros países. Y la reina de Saba. Oyendo lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén. Dijo. Yo tengo que conocer ese hombre. Yo tengo que ver ese hombre. Yo tengo que escucharlo. De lo que yo he oído en mi tierra. Y esa mujer vino con camellos llenos de calgados. De especias. De oro. A ver a Salomón. Cuando Salomón la recibe. Y empieza a hablar con él. La mujer se infira y dice. Bendito lo que te tienen cerca. Lo que yo he escuchado de ti. No es ni la mitad de lo que me habían dicho. ¿Usted entendió lo que yo dije? Cuando ella oyó hablar a Salomón. Dijo. Lo que yo he visto con mis ojos. Lo que yo he contemplado en ti. La sabiduría que Dios te ha dado. No es ni la mitad de lo que a mí me habían dicho. Y dijo. Bienaventurados. Lo que te tienen cerca. Parece que algunos. No estaban valorando a Salomón. De la manera. Que la reina de Shabat. La estaba valorando. Alaba a Dios. Jesús dijo. No hay profeta. Sin honra. Sino en su propia tierra. Hay veces que los que están más cerca de ti. No te valoran. Hay veces que los que están más cerca de ti. No te honran. Hay veces que los que están más cerca de ti. No aprovechan lo que Dios te ha haciendo. Lo que Dios está haciendo. Y tiene que venir otro de otra nación. Pero yo confío que aquí esa profecía no se va a cumplir. No. Aquí los profetas van a ser honrados en su tierra. Alaba a Dios ahora. Alaba, alaba, alaba. ¿Dónde están los que dan gloria a Dios? ¿Dónde están los que dicen aleluya? ¿Los que dicen santo? Así de pie. ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya. Primera carta a los corintios. Capítulo 3, verso 11. Gracias por tener ese espíritu. Repito. Primera carta a los corintios. Capítulo 3, verso 11. Y luego vamos a leer Efesios. Capítulo 2, verso 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está. ¿Qué? Puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. Efesios 2, 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ponga la Biblia al lado y levante las manos. Y dígale gracias Padre por tu palabra. Dígale háblanos Señor. Y dígale usa tu siervo. Que mientras él habla tu palabra. Tú sane los enfermos. Liberte los cautivos. Y salve a los que están perdidos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Póngase cómodo. Y dele un fuerte aplauso. Dije un fuerte aplauso. Al Rey de Reyes que lo merece. Ahí. Gloria a Dios. Si puede decir gloria a Dios. Si puede decir aleluya. Si puede decir santo. Escucha el tema. Fundamentados. En la fe. Declare eso conmigo. Fundamentados. En la fe. Dígale al que está a su lado. Así te quiere Dios. Fundamentado. En la fe. El deseo de nuestro Señor Jesucristo. Es que sus seguidores. Estén fundamentados en la fe. Que no seamos creyentes flutuantes. Que no seamos creyentes inestables. Movido por cualquier viento de doctrina. Porque hay gente que no sabe. En lo que está creyendo. Y por eso usted este año. Lo ve sirviendo a Dios en un lugar. Y después lo ve sirviendo a Dios en otro lugar. Y sirviendo a Dios de otra manera. Y sirviendo a Dios de otra manera. Viven cambiando. Cuando el Dios que usted y yo tenemos. Es inmutable. Él no cambia. Alaba a Dios. Dale un aplauso a Dios. Dios te quiere con esta habilidad espiritual. Con fundamento. Hoy más que nunca. Nunca necesitamos creyentes con fundamentos. Amén. Que tengan una fe firme. Estable. Que ninguna circunstancia. Lo pueda mover de los que están creyendo. Tú serás uno de ellos. Dale un aplauso a Dios. Lo declaro. Aleluya. Fundamentado en la fe. ¿Cómo se describe esta palabra fundamento? ¿Qué es un fundamento? Fundamento es algo que tiene estabilidad. Que tiene firmeza. Que tiene profundidad. Que tiene durabilidad. Y que tiene conocimiento. Cuando un creyente. Cuando un creyente tiene fundamento. Tiene firmeza. Tú lo ves firme. Cuando un creyente tiene fundamento. Tú vas a ver en él estabilidad. Durabilidad. Crecimiento. Aleluya. Ahí te quiero yo. Aleluya. Dije que ahí te quiero yo. Dale otro aplauso a Dios. Aleluya. Pero que lamentable. Que hay creyentes sin fundamento. Son creyentes sin firmeza. Sin estabilidad. Sin profundidad. Sin conocimiento. Sin crecimiento. Son creyentes. Pero no crecen. Están enfermos. Está aquí. Tú le hablas. ¿Tú alguna vez has leído el libro de Nahum? Nahum. ¿Quién es ese? Nahum. 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 No sé. Tú le preguntas. ¿Conoces tú a Día? A Día. A Día. A Día. A Día. Y eso es de la Biblia. ¡Claro! Eso es un libro. ¿Has oído tú hablar de Osea? Osea. 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 ¿Y de dónde es ese Señor? Amigo, eso está en la Biblia. O sea que usted no sabe nada. O sea que usted no sabe dónde está. Alaba la gloria de Dios. No tienen conocimiento. Alaba a Dios. Porque no conocen su alma de reglamento. Un soldado que no sepa manejar su alma. Con la cual debe de pelear. Y con la cual debe defenderse. Es un soldado ineficiente. Porque un soldado con una metralleta. Con una metralladora. Y que no sepa asobarla. Que no sepa quitarle el seguro. Que no sepa disparar. Alaba. ¿Alguien estará entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso. ¿Qué es lo que hace el ejército? Primero lo prepara. Lo capacita. Lo fundamenta. Lo entrena. Le ayuda a ser resistente. Por eso. Cuando alguien va a ser militar. Lo llevan a un campo de entrenamiento. En nuestro caso. Lo llevan a operaciones especiales. Lo llevan a pasar un centro. Y hay algunos que hay que darle la de baja. Y el capitán dice. Dedíquese a otra cosa. Que usted es una persona floja. Usted no da para ser militar. Dedíquese a ser doctora. A ser médico. O a ser mecánico. A algo diferente. Porque cuando lo someten a ejercicios rigurosos. A correr por hora. A subir montaña. A tirarse una mochila. Llena de piedra. Al hombro. O a la espalda. Y el capitán adelante. Y ellos atrás. Vamos. Soldado. ¿Y qué? ¿Y por qué hay que hacer toda esta cosa? Porque te estamos entrenando. Porque te estamos capacitando. Porque te estamos adietrando. Porque te estamos dando fundamento. Gracias por ese grupo. Y los que pasan en el centro. Son reconocidos. Graduados. Y el capitán lo presenta. Este es el equipo. Tan capacitado. Eso usted lo puede enviar a cualquier lugar. A guerrear. Lo enseñan a manejar el alma de reglamento. Está aquí. Porque hay algunos que por no saber manejar el alma de reglamento. Ellos mismos se han dado un tiro. ¡Pam! Pero ¿y qué pasó? ¿Usted ha escuchado eso? Que por no saber usar su misma alma de reglamento. ¡Pam! Se han dado un tiro. Así hay creyentes. Son cristianos. Pero sin fundamento. No han sido capacitados. No han sido adiestrados. No han sido preparados. No han sido enseñados. Jesús capacitó a sus discípulos. Lo empoderó. Lo preparó. Lo capacitó. Y no se fue. Hasta que no lo dejó fundamentado. Oiga eso no está por estar. Jesús no se fue. Hasta que no lo dejó fundamentado en la fe. Cuando Jesús se fue hermano. Dejó un grupo de guerreros. Un grupo de hombres fundamentado en la fe. Con coraje. Con valor. Con determinación. Porque Jesús sabía que si no lo fundamentaba. Después que se fuera al cielo. El diablo lo iba a desviar del camino. Lo iba a sacar de la fe. No iban a soportar el proceso. Porque el diablo se le levantó. Cuando usted lee la historia del libro de los hechos. El diablo se le levantó a la iglesia. Y dijo vamos a ver si es verdad que ellos le creen a Dios. Vamos a ver si es verdad que ellos son cristianos. Vamos a perseguirlo. Vamos a azotarlo. Vamos a meterlo preso. Vamos a amedrentarlo. Para que se callen. Leas el libro de los hechos. Y al primero que agarraron fue a Esteban. Y lo apedrearon. Pensaron que matando a Esteban. Los otros se iban a amedrentar. Y la iglesia seguía creciendo. Mataron a Jacobo a espada. Dijeron vamos a ver si van a seguir predicando. Y la iglesia seguía creciendo. Vamos a agarrar a Pedro y a Juan. Y vamos a meterlo preso. Y vamos a azotarlo. Agarran a Pedro. Para la cárcel. Cuarenta azotes. A Juan azote también. Si vuelven a predicar. Le vamos a meter otra vez preso. Y lo vamos a azotar de nuevo. Cuando le dieron esos azotes. Dice la Biblia que salieron cantando. Y alabando a Dios. Como salieron cantando. Pero no, no. Explícate eso. Tú debes de salir llorando. Tú debiste de salir quejándote. ¿Dónde estaba Dios? Señor ¿Por qué me dieron estos azotes? No. No. No eran creyentes en deble. Eran creyentes con conocimiento. Que sabían la palabra. Ellos dijeron. Jesús le dijo. Cuando por mi causa. Ovi tu peren. Y le persigan. Y hagan cualquier mal contra vosotros. Gozaos y alegraos. Porque vuestro galardón. Será grande en el reino de los cielos. Cuando Pedro y Juan. Salieron con los ramalazos. Dijeron. Juan mira. Mira. Mira que ramalazo. Pedro pero mira. Mira. Nuestro galardón será grande. Lo que no espere algo grande. Ah alaba la gloria de Dios. Empezaron a celebrar el galardón. Que venía. Por haber sido azotado. Por causa. De Cristo. El concilio. El sanedrín. Después que lo agarró. Y lo investigó. En que nombre sanaron ese cojo. Con que autoridad lo sanaron. A quien ustedes predican. Pedro lleno del Espíritu Santo. Como estoy yo hoy. Gracias. Si tu me sigas animando. Esto se va a poner mejor. Pedro lleno del Espíritu Santo. Le dijo. Varones hermanos. Sepanse oh Israel. Que en el nombre de aquel. Que ustedes crucificaron. Que ustedes rechazaron. Que ustedes nos recibieron. En el nombre de aquel. Que ustedes crucificaron. Y resucitó. Fue que sanamos a este cojo. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Que a ese que ustedes rechazaron. Nuestro Padre lo ha hecho Señor. Y Rey en los cielos. Y está sentado a la diestra del Padre. En ese nombre. Sanamos a este hombre cojo. Sépase que en ese nombre. Fue que lo liberamos. Ellos se quedaron asombrados. Al ver con el de nuevo. Y el poder y la autoridad. Que obraba Pedro y Juan. Y le dijeron. Espérenlo aquí. Hicieron una reunión aparte. Y dijeron. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Se pusieron aparte. Y dijeron. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Porque verdaderamente. Señales han hecho. Delante de nosotros. Y nosotros conocimos ese cojo. Que era cojo de nacimiento. Eso es indudable. Eso no lo podemos negar. Y el pueblo lo sabe. Que se separaba. A pedir a la entrada del templo. ¿Cómo negamos eso? Y ellos. Haciendo una reunión. Decimos. Dijeron. ¿Qué hacemos con Pedro y Juan? Y uno de ellos dijeron. Vamos a amedrentarle. Ustedes saben. Lo que significa eso. Vamos a infundirle miedo. Vamos a infundirle temor. Lo vamos a amedrentar. ¿Cómo lo vamos a amedrentar? Diciéndole. Que si no se callan. Lo vamos a volver a meter preso. Que si no se callan. Lo vamos a volver a azotar. Vamos a amedrentarlo con esto. Y salieron otra vez. Dijeron. Mira. Lo vamos a azotar. Porque no tenemos. Causa para dejarlo preso. Lo vamos a dejar libre. Pero. Escuchen. Si siguen predicando. A ese Jesús. Que ustedes dicen. Que resucitó. Si ustedes siguen llenando. A Jerusalén. De esa doctrina. Lo vamos a volver. A meter preso. Y lo vamos a volver a azotar. Y para que ustedes vean. Que estamos en serio. Lo vamos a azotar ahora. Y cuando lo volvamos a agarrar. Lo vamos a volver a azotar. Fue y lo azotaron. Y sabe lo que Pedro y Juan dijeron. Barones hermanos. Juzguen ustedes. ¿A quién hay que obedecer? ¿A Dios? ¿O a los hombres? Alguien diga. Gloria a Dios. Diga usted. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A quién vamos a obedecer ahora? A Dios. Y Pedro le dijo. Y Juan. Nosotros no podemos callar. Lo que hemos. Visto. Y los que hemos. Oído. Así que si usted quiere. Prepare la cárcel. Porque vamos a volver para acá. Y si usted quiere. Prepare el chucho de nuevo. Usted no nos va a cerrar la boca. Religioso. Usted no nos va a cerrar la boca. Ni usted. Ni el infierno. Pero escúchame. Escúchame. ¿De dónde ellos sacan. Esa firmeza. De dónde ellos sacan. Ese coraje. De dónde ellos sacan. Esa determinación. Hubiera sido un creyente. De todo este tiempo. Pipiripao. Le dan dos fuetazos. Es más no hay que darle el fuetazo. Nada más hay que enseñarle el chucho. ¿Tú estás viendo ese chucho? Si tú sigues predicando. En esta ciudad. A ti te vamos a azotar. A ti te vamos a meter preso. Y ese creyente diría. Mire yo no vuelvo por acá. Ni en Potalita. Alaba la gloria de Dios. Si haya uno sin fundamento. Hace eso. Pero ellos dijeron. ¿Qué vamos a hacer con esta gente? No hemos podido callarlo. No hemos podido detenerlo. Están llenando a Jerusalén. De esta doctrina. ¿Qué haremos con ello? Y se levanta Gamaliel. Se levantó Gamaliel. Un fariseo. Doctor en la ley. Y le hace un recuento. De todos los falsos. Que se levantaron. En tiempos anteriores. Y le dice. Eso eran falsos. Y desaparecieron. Ese era falso. Y desapareció. Se levantó este. Y era falso. Y desapareció. Si estos son falsos. Usted va a ver. Que van a desaparecer. Pero le dijo. Pero si esta gente. Es Dios que la está usando. Si esta obra es de Dios. Déjenlo tranquilo. Porque no hay nadie. Ni nada en el infierno. Que pueda detenerlo. Eso estoy creyendo yo. Nadie nos va a poder detener. Nadie nos va a poder cerrar la boca. Nadie nos va a poder cerrar la boca. Alguien diga. Nadie nos va a poder cerrar la boca. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Y con ese que no lo dijo. Yo espero en Dios. Que diga. Haga algo contigo. Esta iglesia. Tiene que cumplir. Con la gran comisión. Esta. ¿Por qué esta? Bueno. Porque en esta que yo estoy. Porque yo no estoy pastoreando otra. Yo estoy pastoreando esta. Y yo no quiero tener creyente indeble. Cobarde. Sin fundamento. Sin fe. Sin unción. Sin autoridad. Quiero creyente fundamentado en la fe. Que le digan al diablo. Conmigo no. Hasta que conmigo te equivocaste. Y oye lo que te voy a decir. Con mi casa tampoco. Ni con mi esposa. Ni con mis hijos. Ni con mi nieto. Conmigo no. Vete a molestar a otro. ¿A dónde está lo que dicen amén? Ven que quiero darte una palabra. Quiero darte una palabra. Creyente fundamentado en la fe. Eso es lo que yo quiero. Y es lo que el Señor nos ha ordenado levantar. El Señor dijo. Ir y hacer discípulos. Él no dijo ir y predicar. Ir y hacer discípulos. Hacer discípulos. No es lo mismo que predicar. Hacer discípulos. Es yo agarrarte. ¿Está entendiendo? Es yo agarrarte a ti. Como un estudiante. Como un profesor. Agarra un estudiante. Y lo capacita. Y lo enseña. Y lo adiestra. Y lo prepara. Y cuando estás ya preparado. Entonces lo pone a trabajar. Gracias por ese grupo que dijo amén. Satanás persiguió a los apóstoles. Persiguió a la iglesia de aquel entonces. Y fracasó. ¿Por qué fracasó? Porque si no hubiese fracasado Satanás. Usted y yo no tuviéramos el evangelio hoy en día. No hubiera llegado el evangelio a la República Dominicana. Anótelo. Si los discípulos fracasan. No llega el evangelio a nosotros. Pero ellos avanzaron. Rompieron. Rompieron. Quitaron obstáculos. Llevaron el evangelio. El diablo mataba a uno. Y Dios le levantaba a dos. El diablo mataba a cinco. Y Dios le levantaba a diez. Mata a diez. Dios te levantará a veinte. Mata a veinte. Dios te levantará a cuarenta. Alaba la gloria de Dios. Se equivocó el diablo. El diablo no pudo detener el evangelio. No pudo con Jesús. No pudo con los apóstoles. No pudo con los discípulos. Y no podrá contigo tampoco. Alaba la gloria de Dios. Alguien alabe a Dios ahora. ¿Por qué no pudieron con ellos? Porque los discípulos estaban fundamentados en la palabra. Tenían el poder del evangelio. Tenían la unción del Espíritu Santo. Eran testigos oculares de que Jesús se levantó de la tumba. Eran testigos de que Jesús era el Salvador y el Mesías. ¿Está aquí? Así que cuando ellos estaban seguros de eso. El diablo no lo pudo detener. Se hicieron invencible. Esos creyentes que duran un año y se apaltan. Y tú no lo ves. En su gran mayoría es que le falta fundamento. Porque el que conoce este evangelio de verdad. Si se aparta regresa. Te lo voy a volver a repetir. El que conoce este evangelio. No de lejos. Sino que el evangelio se te mete adentro. Porque yo no sé a usted. Pero a mí se me metió adentro. Si este evangelio se te metió adentro. No hay diablo que lo saque. Levántame la manita para yo verte. Si se te metió adentro. Si todavía no se te ha metido adentro el evangelio. Tú necesitas pasar y convertirte otra vez. Dale un aplauso a Dios por favor. ¡Alaba a Dios! El mundo tiene que saber que Jesús es el Señor. Y ya no está Pedro para hacer esa obra. Ni está Juan. Ni está Pablo. Ni está Jacobo. ¿Está aquí? Ni está Felipe. Pero estamos usted y yo. Gracias por ese grupo. Estamos usted y yo. Y le voy a decir algo. Algunos dicen. Los discípulos tuvieron el mejor tiempo. La mejor época para hablar el evangelio. Estaban cerca de Jesús. Y en parte es verdad. Y algunos dirían. Wow. Yo quisiera estar en los tiempos de Pablo. Pero le voy a decir algo. Yo creo que este es el mejor tiempo para predicar. Tal vez usted no lo entendió. Pero voy a tener que explicártelo. El privilegio que usted y yo tenemos. No lo han tenido creyente en el pasado. Te lo voy a explicar. Que ustedes de su casa. Desde la sala de su casa. Prende el teléfono. Puff. Voy a predicar. Puff. Estoy en vivo. ¿Eh? Y las redes están. La gente está como los pececitos. Así. Con hambre. Esperando comer. Usted tira un pan. Con razón el Señor. Hace dos semanas me dio un sueño. Me llegó ahora. Voy a tener que compartírselo. Me mostró que yo tenía dos cisternas. Llena de peces. Una grande y una mediana. En la grande tenía dos mil peces. Y en la mediana tenía mil. Y ahí estaba en ese sueño. Mi hijo en mayor Elía. Y observábamos los peces. Cruzar. Y en una. Yo hago así. Echo un poco de pan. En una de las cisternas. En la grande. Fff. Salieron como manada. Y se comieron ese pan. Y yo le dije. Wow. Elía mira cuantos peces grandes. Y están muertos de hambre. Y volví. Le tiré un pancito. Se lo comieron. Y yo le dije. Elía. ¿Qué? ¿Qué le vamos a echar? Y Elía me dijo. Allí hay arroz papi. Vamos a ver si comen arroz. Dije. Trae arroz. Y fue y buscó una bandeja llena de arroz. Y buscó un cucharón. Y cogió una cuchara. Y cuando le echamos ese arroz cocinado. A esos peces. Fff. Se lo comieron en cuestión de segundo. Yo dije. Tan hambriento. Y yo le dije. Elía. Vamos a sacar uno. A ver el tamaño que tiene. Y tiramos un poco de arroz. Y con un colador. Pá. Agarramos uno. Y pesaba como una libra. Y Elía me dijo. Papi. Esos peces. No están del tamaño que llevan. Esos todavía pueden crecer al doble. Dios mío. Hay sueños que en el momento. Tú no lo entiendes. Pero Dios me está dando la revelación. Yo le pregunté a Dios. ¿Por qué tres mil? ¿Para cuánto es que vamos a construir el templo? Yo creo que te la. ¿Para cuántas personas que estamos hablando. Que vamos a construir el templo? Para tres mil. Pero lo que me llama la atención. De esa revelación que Dios me da. Es que los peces no están al aire. No están libres. No están en un río. Que hay que irlo a pescar. No están en el mar abierto. Lo tengo atrapado. Lo tengo ya en la cisterna. Los peces están. Lo que hay es que alimentarlo. ¿Qué representan los peces? Almas. Jesús le dijo. Pedro. No te haré pescador de peces. Dejará de pescar peces. Para pescar alma. Los peces. Representan. Y me está gustando esto Elías. Porque te vi a mi lado. Dije que te vi a mi lado. Tú. Aunque eres empresario. Pero ese no es tu destino. Aunque eres empresario. Pero ese no es tu llamado. Eres un pescador de peces. Y lo vas a alimentar. Junto a tu padre. Ay agarra. Agarra eso. Que eso. Eso es lo que Dios. Me está bajando ahora. Ser a mi. Anamá. Vas a alimentar peces. Agárrale la mano. El que está a tu lado. Y dile. Tú eres también. Un alimentador de peces. Dile. Tú también lo vas a alimentar. Ay por favor. Por favor. Por favor. Dile. Tú también lo vas a alimentar. Los peces te están esperando. Se están muriendo de hambre. Y tú tienes la comida. Tú tienes el alimento. Ay 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 ay. Muévele la mano a alguien. Dile. Tú tienes el alimento. Tú tienes el alimento. Tú tienes el alimento. Muévele la mano. Muévesela. Que siento la unción de Dios. Siento el poder de Dios aquí. Siento el poder de Dios aquí. Alguien va a sentir lo que yo estoy sintiendo. Dile al que está a tu lado. Aliméntalos. Aliméntalos. Díselo, díselo, díselo. Dios mío. Dile tú tienes el alimento. El alimento es la palabra. El alimento es el pan. Aliméntalo. Muévele, muévele, muévele la mano. Dile Dios está esperando que lo alimentes. Dios mío. Dale un aplauso a Dios. Siento su presencia. Alguien puede dar gloria a Dios. Alguien puede dar gloria a Dios. Alguien puede decir aleluya. Siéntese otra vez. Le voy a decir algo. Hay almas que se están muriendo. Sí. Hay almas que están muriendo de hambre. Y necesitan que alguien se levante a alimentarlas. Y vuelvo y repito. Ya los apóstoles no están aquí. La iglesia de aquel entonces no está aquí. Pero estamos usted y yo. Dios te va a dar la gracia. Te dará la sabiduría. Te dará el conocimiento. Te dará la estrategia. Te dará los alimentos. Dios no va a usar a Pedro. Te va a usar a ti. Ya Pedro cumplió su parte. Ya Pedro cumplió su rol en la tierra. Ahora Dios cuenta contigo. Contigo, contigo, contigo. Dios está contando contigo. Estoy diciendo que Dios está contando contigo. Ahora contigo, contigo. Contigo es que Dios cuenta. No con los ángeles. No, no, no. Es contigo. No, aplaude a Dios ahora. Aplaude. El Señor necesita que te levantes. Que sea un creyente con fundamento. Pero escúcheme. El fundamento no sale de la nada. Hay que trabajarlo. Para tener fundamento hay que esforzarse. El fundamento no te va a llegar acostado en la casa. Ni todo el día navegando por Facebook y YouTube. El fundamento te llega comiéndote el rollo. Leyendo la palabra. El fundamento te llega orando. Conectándote con el Padre. Teniendo relación con Él. El fundamento te llega tomando en la semana. Uno o dos días de ayuno. Ahí yo no sé si a alguno se le vaya el gozo. Pero esa alma poderosa. Algunos la han dejado de usar. La tienen guardada. No le dan el valor necesario. Pero algunos no saben que hasta el Rey de Reyes ayunó. Lo que Dios te está diciendo. Si tú quieres tener fundamento. Tienes que orar y ayunar. Tienes que tener un tiempo de adoración a Dios. Vuelvete un adorador. No sólo en la casa. No sólo en la iglesia. Y hay algunos que ni en la iglesia son adoradores. Hay que estarlo moviendo como títeres. Levante la mano. Diga gloria a Dios. Muévase. Diga algo. Porque si tú no le dices eso. Se quedan. Callado. Tú tienes que aprender. Que tienes que ser un adorador. Y la adoración no debe de ser mecánica. Debe de ser automática. Si no lo entiende. Te lo explico. La adoración no debe de ser mecánica. Levante la mano. No. Usted no tiene que decirme que levante la mano. Yo mismo cuando estoy adorando. Yo la levanto. Usted no tiene que decirme. Diga santo. No. Yo mismo digo santo eres Señor. Te adoro. Te adoro. Te adoro. Y escúcheme. Y escúcheme. Atiéndame. Hay algunos que me hacen enojar. Porque nada más adoran cuando suben aquí. Si. Tú le das. Tú le das. Un aparatito de esto. Y te prenden. Se prenden. Tú le das un micrófono. Y se prenden. Pero una vez bajaron de aquí. Tú lo ves. Dime que adorador eres. Depende de un micrófono para dar gloria. Allá arriba depende de un micrófono para dar. Si usted no me ha observado. Obsérveme. Yo no adoro aquí en el altar solamente. Obsérveme. Usted nunca me verá sentado en un tiempo de adoración. Tal vez si estoy enfermo y gracias a Dios estoy sano. Pero un sano en un tiempo de adoración sentado con los brazos cruzados. Es una actitud de ingratitud. Esa es una actitud de ingratitud. Porque el que está agradecido no permite que lo estén mandando a adorar. No, no. El mismo en automático. El mismo en automático. Adora a Dios por lo que hizo en la cruz. Adora a Dios porque lo salvó. Adora a Dios porque lo sanó. Adora a Dios porque lo liberó. Adora a Dios porque lo prosperó. Adora a Dios porque lo llenó de su presencia. Adora a Dios porque lo guardó de la muerte. Adora a Dios porque está con él. Adora a Dios porque le dio gozo. Adora a Dios porque le dio paz. Adora a Dios porque le dio. Le dio descanso. ¿Dónde están esos adoradores automáticos? Si hoy eres mecánico te voy a cambiar el sistema. Si eres un adorador mecánico. Hoy te voy a cambiar el sistema. Te voy a poner un sistema automático. Automático te voy a cambiar ese sistema alcaico. Alguien alabe a Dios que siento algo poderoso. Siento algo poderoso. ¿Dónde están los verdaderos adoradores? Siéntese de nuevo. Atiéndame. Si quieres ser un creyente con fundamento tiene que trabajar. El fundamento requiere esfuerzo. Dedicación. Perseverancia. Resistencia. Fidelidad. Yo no oro a veces. El creyente no está llamado a orar a veces. Hay gente que ora a veces. Se congrega a veces. Ayuna a veces. Adora a veces. Son fieles a Dios a veces. El que tiene fundamento. Tiene perseverancia en lo que hace. Usted y yo estamos llamados. Diariamente a vivir en oración. En adoración. Intercesión. Estudio de la palabra. Ayuno. Congregarse. Congregarse. Dios no te llama a congregarse. A congregarte a veces. Eso es una desobediencia a la palabra. El que no se congrega. Le falta estabilidad. O es que ya usted se siente satisfecho. Ya usted creció. Ya usted tiene estatura. Ya usted no necesita escuchar tanto mensaje. Y por qué te quedas en la casa. Tiene que congregarte con regularidad. Está aquí la iglesia. El escritor a los hebreos dijo. No dejando de congregarte. Como algunos tienen por costumbre. No pastor. Pero yo busco a Dios en la casa. Sí. Esa es una parte. Pero lo que tú vas a sentir en la casa. No es lo mismo que estás sintiendo ahora. Dios no actúa con locura. Dios tiene un orden. Y si Dios me dice Ernesto. No deje de congregarte. Como algunos tienen por costumbre. Y yo dejo de congregarme. ¿En qué estoy? Dios mío. Gloria a Dios. En desobediencia. Porque no soy yo que te lo estoy diciendo. Es la palabra. Que te está diciendo. Que no deje de congregarte. No pero que yo estoy buscando a Dios. Sí búscalo. Pero no deje de congregarte. Gracias por ese grupo. Está aquí la iglesia. Está aquí la iglesia. Muchos creyentes no tienen fundamento. Porque no oran. No ayunan. No leen la Biblia. No se congregan. Y no sirven a nadie. Porque el servicio forma parte del fundamento. Un creyente que no sirve. No sirve. Se le fue el gozo ahí a alguno. Un creyente que no sirve. No sirve. Óigame bien. Lo voy a tener que volver a repetir. Porque Dios me está diciendo. Repíteselo. Un creyente que no sirve. No sirve. Usted puede tener un carro del año. Y si no lo usa. ¿Para qué lo tiene? No yo tengo un Mercedes Benz del año. ¿Cuántas veces lo ha usado? No ni una vez. ¿Y dónde lo tiene? Ahí en la marquesina. Eso no sirve. Y otro te dice. ¿Y tú qué carro tiene? Un Corolla del 90. ¿Y dónde lo tiene? Trabajando todo el día. Ese sirve. Gracias por ese grupo. Ese sirve. Así funciona esto en el mundo espiritual. ¿De qué te vale tener cinco dones? ¿Qué dones tiene? Don de lengua. Ok. Don de interpretación de lengua. Ok. Don de sanidad. Ok. Don de profecía. Ok. Don de predicación. Amén. ¿A quién le predicaste? Eh, eh, eh. ¿Cuándo fue la última vez que te ganaste un alma? Eh, 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 eh. ¿A quién sanaste? Eh, 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 eh. ¿A quién liberaste? Eh, 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 eh. Eh, 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 no. Sí, porque hay algunas ovejas que se vuelven. Eh, 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 eh. no ve no vaya usted gracias por ese grupo alguien diga gloria a Dios mire el fundamento para tener una vida cristiana exitosa es practicar la oración el estudio de la palabra el ayuno, la adoración a Dios congregarse regularmente y servir a los demás, el creyente que hace esto tiene fundamento y los fundamentos para tener una vida cristiana exitosa hay que trabajarlo está aquí con esto voy a terminar por causa del tiempo el fundamento es necesario para todas las áreas para tener un matrimonio saludable usted tiene que tener el fundamento no te lo voy a explicar ahora porque el tiempo no me da pero luego te lo voy a predicar pero para tener un matrimonio saludable hay que tener el fundamento porque algunos fracasan en el matrimonio porque no fueron fundamentado de cómo es que funciona el matrimonio está aquí para tener éxito tú tienes que tener el fundamento porque el éxito no se obtiene a ver si consigo para tener éxito en la vida hay que tener el fundamento fundamento debe de ser un buen líder asumir responsabilidad no dejar el miedo y nunca dejar de aprender y ser perseverante fundamento para tener una empresa no todo el mundo tiene fundamento para tener una empresa porque para tener una empresa hay que tener fundamentos que por el tiempo no te lo voy a poder explicar pero para ser un empresario se necesita planificación organización motivación y administración gracias por ese grupo que dijo a mí alguien da gloria a Dios mire para tener una iglesia cristiana saludable hay que tener el fundamento yo no creo mucho en eso hasta que el espíritu diga eso es un desorden porque si en verdad fuera hasta que el espíritu diga no fueran desordenados no aquí nos congregamos hasta que el espíritu diga desorden desorden porque usted tiene que entender como líder como pastor que usted tiene mujeres que son casadas que se deben a un esposo que tienen responsabilidad de hijo que al otro día van para la escuela y si usted viene hasta que el espíritu diga el culto empezó a las 7 de la noche son las 12 de la noche usted todavía tiene la iglesia en la iglesia tiene los hermanos en la iglesia el esposo en la casa diciendo y que es lo que pasa que mi esposa no llega las 12 de la noche y no hemos cenado los hijos muertos de hambre no esto estamos a que el espíritu diga eso suena muy espiritual eso es desorden alguien alaba a Dios desorden que entonces cuando la esposa llega a las 12 de la noche el hombre con hambre aburrido los niños llorando que no han cenado mi amor donde tú estabas allá en la iglesia en la iglesia a las 12 de la noche si porque esto era hasta que el espíritu diga que espíritu cual espíritu no es no cual espíritu porque el espíritu de Dios no es loco él sabe que tú eres una mujer casada él sabe que tú eres una madre que tiene hijo quien lo vas a alimentar no es que el pastor dijo que tú eras hasta que el espíritu diga que espíritu quiere tener una iglesia saludable como líder sea organizado Dios aprendí que Dios no es un Dios desordenado cuando usted estudia la creación Dios todo lo puso en orden la tiniebla a un lado la luz a otro lado la tierra a un lado el mar a otro lado los ríos a un lado cada árbol escúcheme crece según la semilla organización cada animal con su con su raza el perro con el pez con la perra el gallo con la gallina el chivo con la chiva el toro con la vaca organización usted nunca va a ver un toro con una cerda nunca nunca va a ver un pato subiéndosele a una gallina alaba Dios alguien alaba a Dios por favor no sé si me estaré entendiendo nunca va a ver un gallo atrás de una pata el mismo gallo dice por instinto no no Dios me creó para buscar una gallina nunca va a ver un gallo atrás de una pata cayéndole atrás orden 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 el líder que no entiende que el ministerio pastoral tiene orden está desordenado para tener una iglesia saludable porque no hay iglesia perfecta por eso Dios me dio esta revelación iglesia saludable porque iglesia perfecta no hay me voy de esa iglesia hay para cual te va a otra que sea perfecta cuando la encuentre me avisa me voy a congregar allá no me voy de esta iglesia porque a mí me pisaron el dedo pequeño ajá y para cual te va para las que te van a pisar el dedo grande no me voy de esta iglesia me voy me voy me voy termine de irse váyase me voy de la iglesia hasta que Dios me avise en la casa suena muy espiritual me voy de la iglesia porque no me estoy sintiendo bien prefiero quedarme en la casa hasta que Dios me avise oiga oiga hasta que Dios me rebelde hasta que Dios me diga te vas a morir allá desobediente rebelde porque no jala a la persona con el que tiene el conflicto y te arregla porque no te humilla y le dice al pastor lo que te está pasando no me voy hasta que Dios me diga a veces ni se lo comunican al pastor y se va le voy a decir algo el ministerio pastoral se necesita sabiduría aquí aquí nadie se puede enganchar a pastor si usted se enganchó va a terminar desenganchándose porque esto no es que yo me enganché no que a quien le fue bien puso una iglesia y ya creció este le fue puso una iglesia y ya creció yo también voy a poner una ponla si Dios no te llamó si Dios no te llamó lo primero es el llamado te voy a decir algo con todo mi corazón el deseo mío era ser evangelista yo no quería esta lucha y esta carga porque yo encontraba que salir a la calle sacar una bocina y predicar y las almas convertirse eso era algo tan bueno y después que se convertían le decía pastor miren lo que me gané reciba se lo llevaba mi pastor y eso lo hacía toda la semana esquina por esquina en Zavica un grupo de hermanos acompañándome me ganaba las almas pastor mire la que me gané no pensaba en ser pastor porque el trabajo del pastor es diferente al del evangelista el evangelista que se engancha a ser pastor sin ser llamado fracasa porque hay evangelistas que no tienen el llamado pastoral usted me entendió así que yo no me enganché a pastor de hecho no lo quería y de un día me habla y me dice aunque eres evangelista tú no eres evangelista y que soy me dice eres pastor gracias por eso dos o tres con eso yo me confío a gloria fue que no se escuchó me dijo eres pastor yo le dije que pastor pastor oiga 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 porque no sé porque yo no tenía pendiente decir esto le dije confirmame eso confirmame eso porque yo estoy muy bien trabajando en lo secular me está yendo bien si me compro un carro nuevo nadie me cuestiona de una vez dicen Dios lo está bendiciendo porque soy evangelista usted se puede comprar un carro nuevo y de una vez dicen Dios lo está bendiciendo cómpreselo siendo pastor se está robando los cuartos ese ladrón yo sabía yo evitándome todo eso siendo gerente de venta de una empresa yéndome bien y desde que cambio el carro los hermanos me dicen ah por Dios te está bendiciendo si porque eso me lo estoy ganando yo lo estoy trabajando yo 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 con la bendición de Dios pero es yo yo que me lo estoy ganando y de repente Dios me dice aunque te use como evangelista eres pastor yo dije como confirmame eso y como él sabe como hacer las cosas sabe lo que me dio una revelación cuando yo menos me pensaba me estoy soñando que estoy en una iglesia y hay una sierva predicando bajo la unción terrible y me dice usted joven a usted mismo que miro para los lados si a usted venga acá venga yo me paro en la revelación paso caminando al altar y me dice así te dice Dios eres mi siervo te escogí para pastorear mi iglesia y oiga espérese espérese no aplauda y me dice y lo que voy a lo que voy a hacer contigo es que te voy a ungir vas a recibir todo lo que necesita para el ministerio pastoral me dijo levanta la mano cuando levanto la mano en la visión la mujer me pone la mano en la cabeza y me dice recibe cuando me dice recibe busca igual al piso eso en el sueño pero en el piso en el sueño estoy así y así mismo desperté en la cama alguien alabe a Dios alguien alabe a Dios alguien alabe a Dios cuando despierto despierto turbado turbado lleno del poder de Dios en la cama temblando y digo diciendo Dios llorando temblando todavía que es esto me dice que te dije dije que eres pastor si Dios no me hace eso hermano aquí hay que pedir confirmación ahora después que Dios te dijo eres tírese si tienes que desricarte desrícate porque no te va a pasar nada porque el que te llamó te va a respaldar ponte de pie dando gloria a Dios por causa del tiempo ponte de pie mire voy a tener que tener una segunda parte en este mensaje porque Dios me explicó mientras me daba este mensaje quiero que predica acerca del fundamento y en las distintas áreas hay personas que fracasan en el matrimonio porque no tienen fundamento personas que fracasan en los negocios porque no tienen fundamento personas que fracasan en el ministerio porque no tienen fundamento y el ministerio pastoral tiene fundamento que no lo he tocado porque el ministerio pastoral el líder pastoral primero tiene que predicar la palabra de Dios no puede predicar tradiciones y enseñanzas humanas debe de ser un ejemplo a lo demás creyente en amor espíritu fe y pureza tengo que explicarte eso el que es un líder de una iglesia tiene que tener identidad tiene que tener compromiso eso es el líder porque si el líder está bien la iglesia estará bien si el líder está doblado así va así va a crecer la iglesia dobla entonces esto se trata de tener fundamento usted sabe usted sabe lo que Dios hizo antes de llamarme al ministerio pastoral me fundamento me puso al lado de mi pastor Frank Ozuna que nunca lo olvidé usted lo conoció 17 años no es que usted tiene que durar 17 años eso fue a mí tal vez usted con nada más usted dure uno o dos y cuando viene había tamá pero me puso 17 años ahí al lado lo menos que yo sabía era que Dios me estaba fundamentando porque yo no pensaba ser pastor pero Dios en su omnisciencia me puso al lado de un hombre y me estaba capacitando y en su momento me llamó al ministerio pero cuando me llamó al ministerio ya yo tenía 17 años al lado yo estaba como Josué al lado de Moisés estaba como Eliseo al lado de Elías estaba como Timoteo al lado de Pablo y está como usted al lado del pastor Ernesto Cueva wow Dios mío oye lo que te voy a decir ahora oye lo que Dios me revela ya yo tengo pastoria aquí ahí no te lo voy a mencionar pero Dios ya me está revelando que ya tienen el llamado lo estamos fundamentando algunos ni se están dando cuenta pero tienen el llamado que lo que falta el tiempo que sea otra cosa tú tienes que tener fundamento tú no te le puedes levantar el tiempo el que se le adelanta el tiempo fracasa y tiene que volver para atrás otra vez porque Dios trabaja con orden si te adelanta te vas para atrás otra vez hasta que aprenda la lesión cuando aprende a la lesión Dios te pasa para adelante usted no puede se me hace imposible yo brinca de ahí allá se me va a ser bien difícil pero mire que fácil así es la vida espiritual hay creyentes que de aquí cuando viene a ver me rompo ese pie santo cuando viene a ver intentando volar esos tres porque quiero llegar rápido Dios mío o me rompo el pie o me rompo la boca hacia el creyente que no quieren aguantar el proceso ay Jehová Dios no quieren fundamentarse no quieren entender que para subir allá tengo que pasar aquí mira pasar esto pasar esto pasar esto es muy bonito porque ya aquí ahora me ven aquí pero no saben que yo pasé esos tres calones si algunos me están viendo aquí ya porque no me vieron cuando estuve allá abajo tampoco me vieron cuando pisé el segundo el tercero y el cuarto me conocieron aquí aquí arriba wow yo quiero lo que el pastor cueva tiene ok empieza allá abajo ahora sube ese luego ese luego ese y estarás aquí no yo quiero estar allá arriba ah pues sube no yo no quiero pasar ese calor eso se llama proceso termino el que tiene oído que oiga usted habrá entendido oro con esto y despido vuelvo y repito hay pastores aquí y Dios lo va a poner a pastorear pero te va a poner en su tiempo si te adelantaste vas a volver para atrás hasta que aprenda la lesión pastor y esto funciona así pregúntaselo a Moisés yo lo voy a libertar arranca mate un egipcio a correr te faltan 40 años de proceso al 80 fue que Dios lo llamó y a los 40 mató un egipcio defendiendo al pueblo y el mismo pueblo le dijo quien te puso a ti como juez y de verdad quien lo había puesto nadie porque Dios no lo había llamado tenía el llamado pero no era el tiempo los mismos hermanos le dijeron me vas a matar como mataste al egipcio quien te puso a ti como juez wow es verdad quien quien te está respaldando a correr estaré entendiendo iglesia voy a orar voy a orar y la primera oración que voy a hacer es para que Dios te fundamente para que no pierdas la fe para que no te desanime si el llamado está sigue trabajando porque tú no estás perdiendo el tiempo Dios te está fundamentando para que cuando te entregue lo que te va a entregar no se desplome lo que tengas que recibir porque escúcheme hay recipientes que no soportan lo que se le echa atiéndeme porque lo que Dios me acaba de revelar es lo siguiente hay recipientes que no soportan lo que se le echa hay vasos plásticos que si usted le echa algo bien caliente lo derrite el recipiente no soporta esa temperatura pero hay otros recipientes que usted le puede echar cualquier líquido soporta el frío soporta el caliente está entendiendo lo que te estoy hablando así hay recipientes en el mundo espiritual que han sido procesados preparados capacitados que soportan lo que sea están listos así te puedo llover en el horno Dios preparando tu vasija endureciéndote para que soporte lo que te van echar alaba la gloria de Dios para que el día que te lo echen no te quiebre no te rompa alguien aplauda a Dios por favor alguien aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores voy a orar dele gracia a Dios un momento cierra sus ojos porque veo gente con fundamento aquí veo pastores con fundamento veo evangelistas con fundamento veo profetas con fundamento veo maestros con fundamento veo 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 hombres y mujeres adoradores con fundamento adoradoras con fundamento músicos del altar levitas con fundamento aleluya 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 Dios está levantando una iglesia fundamentada una iglesia con firmeza una iglesia con profundidad con estabilidad con crecimiento Dios está levantando una iglesia para hacer cosas grandes o veremos cosas grandes porque lo que Dios tiene preparado para nosotros no es cosa pequeña no, 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 no Dios te dice no piensen en cosas pequeñas porque lo que voy a hacer contigo son cosas grandes y son cosas maravillosas pero para llevarte a ese nivel espiritual primero tengo que prepararte primero tengo que procesarte primero tengo que darte fundamento primero tengo que darte la capacidad de resistencia la capacidad de preparación alguien puede decir amén alguien puede decir amén agarra la mano del que está al lado y levántasela al cielo por favor levántesela y quiero que tome dos minutos para decir padre fundamenta mi hermano dale firmeza dale más estabilidad dale más crecimiento dale más desarrollo alguien dígaselo dígaselo al Señor levanta una oración por el que está al lado padre en el nombre de Jesús de Nazaret nos ponemos de acuerdo te pedimos que derrame de tu espíritu te pedimos que derrame de tu unción te pedimos que derrame de tu gracia te pedimos que derrame de tu sabiduría te pedimos que derrame de tu capacidad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret profetizo profetizo crecimiento profetizo firmeza profetizo estabilidad en el nombre de Jesús de Nazaret declaro un pueblo declaro un pueblo estable declaro un pueblo firme declaro un pueblo con conocimiento tuyo conocimiento de tu palabra conocimiento de la oración conocimiento del ayuno conocimiento de la alabanza conocimiento de la adoración conocimiento del servicio estoy declarando un pueblo que va a tener buenos resultados van a dar fruto fruto digno de arrepentimiento vas a dar fruto al 30 vas a dar fruto al 60 vas a dar fruto al 100 por 1 sigue orando sigue orando que algo está pasando levanta tu voz levantala 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 levanta la voz dile levantalo padre levantalo levantala levantala que no sea un creyente inestable que no sea un creyente fructuoso que tenga estabilidad padre oro para que tu lo bendiga oro para que tu los ayudes oro para que tu los prepares oro para que tu los capacites oro para que tu los llenes padre padre envía tu espíritu espíritu de dios sopla del norte espíritu de dios sopla del este sopla del oeste sopla sobre tu pueblo alguien diga sopla 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 despiértalo que duermen levántalo caído restaura al que está herido levántalo 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 hay ministerio que avivar hay obra que hacer levántalo vamos siga clamando diga levántalo 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 padre declaro la unción declaro la revelación declaro la autoridad de tu espíritu sobre ello yo te doy gracias ahora de gracia un momento diga gracias papá dáselo al Dios todopoderoso ese aplauso de gracia alguien de gracias cuantos reciben esta palabra te veré con fundamento te veré con fundamento y oro a Dios para que no te pierda la segunda parte porque vive Jehová en cuya presencia estoy aquí hay gente empresarios pero necesitan fundamento aquí hay gente con ministerio pero necesitan fundamento aquí hay matrimonio que ya tomaron la decisión de casarse pero necesitan fundamento está aquí la iglesia necesita darle un aplauso a Dios necesitan fundamento antes venga 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 quien más me dice pastor acompáñamela calmen calmen acompáñamela ahí quien más me dice pastor yo quiero al Dios que ustedes tienen yo quiero ser parte de la iglesia yo quiero ser siervo de Dios sierva de Dios habrá alguien ven quiero orar por ti quiero orar quiero orar la iglesia orando la iglesia orando quien más no visita estoy hablando contigo contigo que me diga pastor pastor ore por mí pastor ore por mí pues gloria a Dios gracias papá gracias a Dios Dios va a secar tus lágrimas Dios va a secar tus lágrimas hija amada eres muy amada por Dios eres muy amada por Dios y eres una mujer perseverante santo eres una mujer decidida santo 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 porque el desánimo te ha visitado el descaimiento te ha visitado pero ha perseverado aún llorando ha perseverado ha sido fiel Dios va a honrar tu fidelidad mi alma te alaba yo no te conozco primera vez que te veo pero Dios me dice tienes en el frente a una mujer perseverante a una mujer decidida a una mujer con determinación Dios ha venido trabajando contigo porque hay ministerio en ti hay llamado en ti oh gloria a Dios oh gloria a Dios y esas lágrimas que hoy salen de tus ojos Dios Dios me está diciendo que te la va a secar Dios me está diciendo que viene en tiempo donde te vas a reír viene en tiempo donde vas a celebrar no todo es tristeza Dios me dice Dios me dice que te diga aunque otro aún de tu familia te han rechazado no te han aceptado no te han valorado dice el Señor eres mi hija eres mi hija eres mi hija alguien adore a Dios por ella ustedes son familia que tú eres de ella eres su esposo te voy a decir algo mírame míreme míreme bájame un chin un chin porque quiero que él me oiga lo más que pueda tú tienes una joya y usted me diría pastor pero usted no la conoce pero el que la conoce me está diciendo que esa mujer es una joya que te dio Dios mío padre y a ustedes lo que le está faltando es fundamento algunos fundamentos que oro a Dios para que el próximo mensaje tú lo escuche levántame la mano levántala levántala haga esta oración conmigo dígale Señor dile en esta hora públicamente te acepto como mi Señor y mi Salvador perdona mis pecados límpiame con tu sangre inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás recíbeme como tu hijo que hoy te recibo como mi padre amén la iglesia extienda la mano para acá oramos por ustedes padre oramos por esta pareja muchas gracias por ello vienen de Debaní Dios santo ya que vinieron a buscar un milagro oh tu fuiste la que me escribiste y tu crees que Dios la puede sanar Dios mío Dios mío el poder de Dios ya está sobre ti mira 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 eso mira mira eso mira eso mira sin tocarla mira 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 lo que Dios hace mira eso mira eso Dios mío tú eres su padre traela no chichi no ay no chichi no no llore no santo pero está bien está bien sin tocarla el poder de Dios la toca así porque no queremos que ella que ella llore extienda la mano para acá por la fe de su madre y por la fe de su padre declaro Señor que este milagro se lo llevan hoy todo problema en su vista ahora mismo le hablo a su cornea le hablo a sus ojos ahora mismo todo lo dañado se normaliza todo lo dañado se normaliza miopía catarata claucoma sécate sécate crea crea corneas ahora crea corneas padre sorprende los médicos que haya que quitarle estos lentes que en los próximos días el médico diga que no necesita más usar estos lentes porque en el nombre de Jesús de Nazaret profetizo profetizo dos corneas nueve en esta niña toca este hombre toca este hombre Dios profetizo un evangelista profetizo un ministro de tu palabra declaro que por este milagro su fe crece su relación se acerca a ti en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre de Jesús levanta la mano evangelista levanta la mano evangelista levanta la mano evangelista el poder de Dios está sobre el atento 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 el poder de Dios lo toca ahora 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 mismo la unción de Dios está sobre ti lo que está sintiendo es el fuego del espíritu lo que está sintiendo es el poder del espíritu santo Señor has tratado contigo en sueño te has soñado con la venida del Señor escúchame lo que Dios me está revelando que te ha dado sueño donde te sueñas con la venida del Señor donde te sueñas que los juicios de Dios can sobre la tierra porque tienes un llamado tienes un don evangelístico Dios te está llamando alguien adore a Dios por él el poder de Dios está sobre él el poder de Dios está sobre él el poder de Dios está sobre él abrázalo 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 alguien alaba a Dios bendigo esta niña padre recibe la como una ofrenda recibe la como un regalo padre la bendigo con salud con gracia con sabiduría alguien levante la mano se nos fue el tiempo bendigo tu pueblo bendigo tu iglesia declaro la gracia de Dios sobre ellos yo yo